Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Señores, se escribe un capítulo más de esta serie de malas noticias que hemos venido viendo desde el mes de abril en los Estados Unidos. En esta ocasión, el presidente Donald Trump vuelve y habla nuevamente al mundo, solo que esta vez no lo hizo como de costumbre a través de un memorándum, sino que lo hizo a través de la red social Twitter. Y estas fueron sus palabras. Cito. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán eliminados tan pronto como entren. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo al detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un tercer acuerdo de seguridad. Los únicos que no harán nada son los demócratas en el Congreso. Deben votar para deshacerse de las lagunas y arreglar el asilo. Si es así, la crisis fronteriza terminará rápidamente. Palabras del presidente Donald Trump en la red social Twitter. Ahora bien, ¿tiene ICE los fondos para deportar millones de personas? Tal vez no los tenga. Pero, señores, con cada una de estas acciones, con cada uno de estos anuncios, se crea un ambiente sumamente tenso y un clima de incertidumbre para todas aquellas personas que viven de manera ilegal en los Estados Unidos. No es un secreto para nadie que cada vez que el presidente Donald Trump se refiere a alguna acción o alguna medida que va a tomar, ¿usted sabe qué sucede? Las leyes se hacen más estrictas, se crea un ambiente tenso, se crea un ambiente de inseguridad, de incertidumbre para los extranjeros. En este caso, yo le recomiendo a todo aquel que tenga un visado que no invente con entrar a los Estados Unidos con fines de quedarse, con fines de ir a inventar. Porque, a pesar de que la política en este momento no es enfocada a las personas que tienen visas de no inmigrante, pero al final, cuando se ataca una área de la inmigración ilegal, se perjudican todas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todas esas personas que viven en los Estados Unidos de manera ilegal? Pues no dude usted que en la próxima semana o en dos o en tres semanas inicien las pesquisas. ICE es la policía migratoria. ICE es el organismo de los Estados Unidos que está facultado para llegar a un lugar, hacer una redada, recoger personas y deportarlos. Así que, mucho cuidado, aquellas personas que están de manera ilegal en los Estados Unidos, cuídense, por favor, no se expongan, ya que el presidente Donald Trump le ha puesto el ojo a la inmigración ilegal desde hace mucho tiempo. Y en esta ocasión toca a las personas que están de manera ilegal en los Estados Unidos para deportación. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba toca viajar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube porque estamos compartiendo información importante para ti.